SKODA HORRO IMPORT SKODA HORRO IMPORT patrocina el magazín diario de Telesafor. SKODA HORRO IMPORTANT 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 ¡Gracias por ver el video! 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 estar pendiente de esa familia quiera lo que quiera y atenderlos sobre todo atenderlos y ayudarlos y ayudando a esas familias yo te aseguro que las negativas son pocas el número de 7 está se mantiene en una media estándar supera se podría mejorar todavía se puede mejorar lo pasa que es una media bastante buena nosotros esperamos tener una proyección superior nosotros estábamos mucho más bajo todo esto voy a explicar si decimos una reconversión completa de lo que es la coordinación de trasplante no sólo con un nombre sino también un nuevo equipo una manera de trabajar nueva nuevos protocolos esto ha llevado un trabajo muy intenso por otras personas de la coordinación aparte de las que estamos aquí y eso al final ha traído sus frutos es decir que en situación de la comunidad valenciana estamos como prácticamente yo creo que somos el segundo comarcal el año pasado del todo la comunidad valenciana pero que delante están todos los hospitales grandes o sea delante nosotros entonces eso ha costado muchísimo de conseguir que y eso como se consigue pues eso con mucho trabajo una divulgación sobre toda la gente para que sepa que nosotros existimos y que estamos ahí que son los momentos yo siempre lo digo es muy difícil esos momentos porque una familiar está viendo como su familia está falleciendo o va a fallecer o ha fallecido y tú le estás pidiendo que sean lo más generosos lo más solidarios posibles estás pidiendo que donen esos órganos imaginaros haceros una idea toda la gente que nos está escuchando lo difícil que es eso para una familia entonces claro eso yo creo que el cambio de la coordinación el cambio de protocolos la divulgación gracias a vosotros porque sólo al final no sólo nosotros quien divulga sois vosotros y que nos conozcan eso ha hecho que subamos mucho el número de trasplante eso más añadir otros métodos de donación como es la cístola controlada que si quieres luego hablamos un poco de ello que ha hecho que nosotros pues subamos el número de como has dicho concepto donación en la cístola controlada eso es otro concepto diferente a lo que se hacía antes pero que ya estaba implementado en otros sitios y nosotros lo hemos traído a gandía también si eso nos ha traído pues un aumento en el número de donación de órganos de todas formas y de hecho es una de las ponencias en concreto será el coordinador autonómico de la comunidad valenciana que va a hablar de que españa es líder mundial en donación de órganos líder mundial es un dato que no conocemos es para estar más que satisfechos la verdad es que sí vamos en el año pasado en el año 2022 la tasa de donación por millón de habitantes ha sido 46 con 3 a diferencia casi duplicamos la media de países europeos en lo que sí cabe destacar aquí lo que había dicho anteriormente cuál es el éxito de todo esto lógicamente el éxito es la gestión del proceso no tanto la solidaridad si es importante pero a nivel han hecho estudios y que más o menos estamos somos igual de solidarios que al resto de países europeos no destacamos por eso digo que es muy importante la gestión del proceso y el proceso de donación y trasplantes funciona bastante bien lógicamente nos tenemos que adaptar a nuevas situaciones porque el número de donaciones como saben cada vez hay menos accidentes de tráfico y tenemos que tirar pues de otros sitios como ha dicho manuel solera de la donación en asistoria y de otros procedimientos de hecho para nosotros es muy importante adaptarnos a todo ese como puntualización también no sólo somos líderes entre comillas en donación también en trasplantes tenemos una tasa de 113 trasplantes por millón de población que significa esto que a estas horas a lo mejor en cualquier hospital de españa están haciendo un trasplante ya no digo uno una media de 15 trasplantes diarios todo lo que sufrir diarios y 15 días con todo lo que supone la logística y más importante en estos tres últimos meses hasta marzo se ha batido de momento los récord el mes de marzo ha sido un mes bestial en donación se han hecho hasta 600 trasplantes eso es una barbaridad a nivel de lo que nos sigue un poquito de cerca es eeuu tienen otro sistema de donación y trasplantes pero bueno pensaba que yo creo que el tema de trasplante aparte de lo que dice josé luís que es lo más importante pero la solidaridad es importante pero el sistema sanitario que también lo han mencionado del antes público español hace que esto funcione o sea hace es muy importante que sea un sistema sanitario público y de calidad esto hace que el nivel de trasplante también se mantenga e incluso se supere y yo también querría destacar que es muy importante la labor que hace la organización nacional de trasplante porque eso es lo que ha establecido una cohesión de todos los centros a nivel territorial como vais a ver el coordinador de trasplante a nivel autonómico que es un amigo y muy trabajador el doctor zaragoza pero a través de esas coordinaciones que establece también mucha mucha conexión con las propias coordinadores locales a nivel hospitalaria que realmente más que hospitales son departamentales y esa cohesión de todo ese conjunto hace que funcione la cosa y si funciona la cosa aumenta el número de trasplantes esto siempre es así claro estamos comentando el tema de donación de órganos y yo no sé él sí en cuanto a tipo de órganos el más habitual en cuanto a donaciones luego hablaremos del tema de trasplantes esos siete exactamente que ha sido trasplantes de qué órganos pero donaciones cuál es el órgano más habitual que es es donado y cuál sería el llamamiento que órgano sería prioritario cuanto necesitamos más donación de... Anem a ver en la llista d'espera así en España encara es prou gran supera 4.700 els pacients que estan en llista d'espera i necessitem órgans de tot tipus ¿qué pasa? que por ejemplo a nivel de donación los rinyons tienen unos tiempos de isquemia más llargs y si son unos rinyons un poco... estos rinyons son unos órganos un poco más agraíts necesitamos todo tipo de órganos pero no podríamos clasificar... tendríamos que ganar a cada apartat de llista de espera de cada órganos para decir quién necesite más el problema es eso que en un paciente tú tienes un paciente y un paciente pues que done todo ¿no? sería lógico ¿no? vamos a donar todo el hombre dice la familia dice vale donamos todo pero luego hay que saber lo que se puede donar ¿no? cada órgano es para donar no solo tiene que ser compatible con el con el paciente sino que ese órgano con los tiempos que os ha explicado los tiempos de isquemia simplemente son los tiempos que podemos mantener un órgano sin implantar o sea una vez desplantado tenemos que implantarlo y ese ese tiempo de impas que por ejemplo si el órgano se fuera a barcelona pues son más largos que si se pusiera en el hospital la fe de valencia entonces todos esos tiempos hace que determinados órganos a veces no sean factibles y luego por la propia patología del paciente yo soy fumador pues a lo mejor esos pulmones no sirven entonces nos gustaría tener todo pero no puede ser entonces sí es cierto hay órganos que son más difíciles de de probablemente trasplantar como puede ser los pulmones son más delicados como puede ser el páncreas o como puede ser el corazón y de estos siete trasplantes eran tras partes lo que habéis dicho el año pasado que se ha realizado en el hospital donaciones que que órganos ha sido esos siete se han sacado digamos a ver no me gusta mucho hablar de órganos me gusta más hablar de persona de donación más que de órganos pero bueno por decir una cifra es por por ir al de al detalle lo digo tranquilo han sido catorce riñones no si te refieres a esos cinco hígados y seis pulmones catorce córneas también porque hay que hablar también el tema de tejidos qué quiere decir eso que esas siete personas han dado vida a 25 personas y luego hay un tema muy importante aquí no se trata sólo de que a lo mejor se han conseguido esos órganos es que luego hay que validarlos muchas veces si vienen los equipos quirúrgicos validan el órgano pero hay veces no son válidos pues porque a lo mejor ven in situ no tocan tal y ahí están ahí en el límite y entonces claro hay que garantizar sobre todo la seguridad de esos órganos que se van a implantar por eso hay veces que se extraen los órganos pero a lo mejor no se pueden implantar más por sobre todo hay que garantizar la seguridad del sistema así es lo que comentaba el doctor para nosotros la prioridad es precisamente la seguridad del paciente si quererme lleva un trabajo pero enorme o sea enorme de un montón de pruebas y aún a veces con toda esa cantidad de prueba fijaros lo que es eso una cantidad enorme de pruebas hasta que no estás en el campo quirúrgico es el propio cirujano que dice mira no es válido y las otras pruebas a mejor te han dicho lo contrario imaginaros a veces también un poco la frustración nuestra trabaja muchísimo trabajo estamos muy ilusionados de poder conseguir ese órgano para otras personas y no se puede claro es el equipo que de vosotros eso ya se oscapa de las manos interesante voy a recordar que que este es jorna esta jornada divén recente de la próxima semana en la casa de cultura la manera de escribir es porque las personas que asistís que escoltarán cuestiones por ejemplo en una segunda tabla todos podemos ser donantes se va a haber una mesa puedo donar un riñón a mi hija una segunda oportunidad experiencia en primera persona y aquí va a estar participando un compañero de la familia de la cadena ser nosotros somos telesafor y radio gandía ser estaréis mal mayor periodista en radio alcoy cadena ser y trasplantado bi pulmonar puede ser un testimonio más que interesante y quiero ser donante que tengo que hacer y las personas que asistan que van a poder van a poder hacer preguntas no van a poder los dubtes aclarirlo no allí claro que sí donaremos un tiempo para que la gente pregunte cualsevol tipo de dubte que el más frecuente se dice que he de hacer si quieres ser donante simplemente has de comunicar a los teos familiars n'hi ha tarjetas de donante incluso una tarjeta digital pero no te validez legal siempre se pregunta a las familias claro yo no puedo dejarlo para escribir para decirlo de alguna manera y si yo cuando ya me he muerto ese papel que yo pude haber dejado sería suficiente no es pregunta a las familias claro si es puede dejar para escribir en un document de voluntades anticipadas el que pasa es que validez legal como tal no te y siempre la coordinación pregunta la voluntad al familiar aleshores no hay res mejor que dejarlo clar a las familias exacte así es porque claro si el familiar yo no lo he dicho a los mis familias cuando yo ya no estoy es un poco complicado que tenga que decidir las familias si a mí no me han escoltado es dur porque es un momento en el que la familia está en un choc y tal vegada no vol prendre esa responsabilidad de decidir pero si es conocedor de la voluntad del su familiar no te cap dubte así es lo que tienes que saber es que esto es muy importante a veces aclararlo todos somos donantes universales todos es decir que si yo expresado activamente y por un documento notarial o unas voluntades anticipadas que al final es un documento que queda registrado en un hospital con unos testigos nadie puede levantar mi voluntad eso es así pero realmente muchos de nosotros no tenemos registrado nada y a lo mejor sólo he dicho ya rebeca que quiero ser donante pero sólo he dicho entonces por eso siempre se pregunta a las familias son las familias que dan el consentimiento de la donación este parla de familias directas exacta que es el momento es que es pregunta en ese momento del centro hospitalari en esa situación tan complicada la voluntad es activa no llega a ser un documento que ya lo explicarán no llega a ser un documento notarial pues realmente no están en notaría pero sí que se hace en un registro de l'hospital con dos testigos sí con lo cual eso sí que queda registrado en tu historia clínica y también a lo mejor muchas veces estamos ya en la recta final de esta charraeta pero cuestiones para llevar estereotips no a lo mejor bueno yo como voy a ser donante si estoy a hacer pols no sigues tú quien que prena esa decisión que siguen los profesionales el personal sanitario que decidís que tú fes de donante vosotros ya triareu eso es importante una de las funciones del coordinador hospitalario es identificar el donante el posible donante y sobre todo validar junto con la organización nacional de trasplantes los órganos que pueden ser válidos o no entonces de entrada a lo mejor pensamos que que vamos que no no podemos ser donantes porque tengo muchas patologías y tal pero realmente contraindicación a la donación hay pocas y cada vez hay menos tenemos que seleccionar digamos diferentes matices porque ya sabes que el número de donaciones pues es en relación con la lista de espera siempre va a ser menor y hay gente que en la lista de espera todos los años mueren y eso es muy importante sobre todo entonces que no nos quedemos con la duda esa yo no puedo ser donante pues porque a lo mejor que van a sacar de mí pero eso nos corresponde a nosotros claro que por eso te digo a veces fíjate que incluso a lo mejor es un es un donante pues mayor de edad avanzada y uno puede pensar pues bueno pues a lo mejor esos riñones no sirven pero hay que darle un poco la vuelta de otro día porque a lo mejor sí que sirve porque imaginaros lo que es quitaros a vosotros los que estáis en la tele quitaros dos años de diálisis por ejemplo aunque luego te tenga que volver a trasplantar eso es muy grande están desconectando una máquina durante todos los días que tienes que ir esa le va a dar la calidad de vida entonces a veces no tenemos un límite de edad es la calidad de l'organ cualquier tiempo que se gane aunque no sea total bienvenido sea claro que sí l'any passat el donant més longevo va ser de 90 años de 90 años pots pensar que en 90 años y es van a aprofitar órgans ahí está ahí está la ahí está la ahí está la prova es decir no plantejarse res prèviament sinó decidir bueno hem de dir que estas jornades esta segunda jornada está organitzada ho hem dit per l'equip de coordinació de transplantaments de l'hospital Francesc de Bolja i l'associació per la investigació sanitària a la SAFOR ja popularment coneguda com a ISA per els premis a ISA i avalada per allò de donar el el soport per la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica i Unidades Coronarias la Sociedad Valenciana de Medicina Intensiva Crítica i Unidades Coronarias i la Organització Nacional de Trasplantes que una de les preguntes és que és la ONT pues és la Organització Nacional de Trasplantes més detalls en esta jornada de dirán desde la próxima semana sí antes de terminar me gustaría hacer un inciso sobre todo agradecer a las familias de los siete donantes del año pasado gracias a ellos pues mira 25 vidas que han salvado así es es importante bueno pues puedo donar un riñón a mi hija que hace un coordinador de trasplantes quiero ser donante que puede hacer hemos aclarado hemos dado unas pinceladas pero toda la información divendres de la semana que ve día 16 a ISA en doble esa guío va secretaria arroba yahoo puntes el divendres día 16 de este mes a les 5 de la vesplada arranca en la casa de cultura esta segunda jornada de donación d'organs bueno importante que habrá un pequeño aperitivo para los asistentes siempre se agradece un poco de pisco la ves así es para intercambiar experiencias de todo lo que se ha escuchado durante esa esa jornada jose luis manuel rebeca muchísimas gracias un un plaer y no se volvió a aprofitar esta ocasión para donarle la máxima difusión porque es es muy importante yo quería así no te importantes de determinada parte agradecer bueno a josé luis ya rebeca que son estupendos y el resto de mis compañeros agradece que el trasplante no sólo las familias son generosas lo hacemos nosotros sino que lleva una estructura sanitaria muy importante tengo que agradecer a la gerencia del departamento que siempre nos ha apoyado en todo y sobre todo a todos los equipos que hay en el hospital porque tenemos no sólo los equipos que somos nosotros sino por ejemplo los equipos quirúrgicos que para nosotros son importantísimos enfermería quirúrgica instrumentales urólogos en fin hepatólogos toda la gente que nos ayuda que sin laboratorio sea sea infinito banco de sangre es decir somos un equipo y el equipo nosotros somos la cara pero detrás de nosotros hay mucha gente así es por eso no recuerdo la edición porque parece que la pandemia nos ha trastocado los tiempos no recuerdo pero en las últimas ediciones de los premios grupo radio gandía se ofreció se entregó en una de las categorías de ese premio de esta casa de este medio de comunicación al personal sanitario del hospital coincidiendo pues fuimos más conscientes del trabajo que se realiza en ese periodo de pandemia pero bueno hay que seguir valorando y reconociendo el la gran profesionalidad no porque personal como vosotros del hospital francés de boja de candía hace que españa lo que hemos dicho sea líder en donaciones de órganos pues muchísimas gracias a los tres por acompañarnos y ha sido un placer muy bien hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta luego bueno ya lo ha dicho el doctor solera nos vemos allí en la casa de cultura dimendres día 16 a partir de las 5 de la vesprada que al hacer la inscripción ha estado apareciendo el correo electrónico para inscribirse y asistir no se ha de ser personal sanitario para acudir es más ahí van a resolver muchos dudas del que plategen vosotros vosotros sobre el tema de la donación es fácil comunicarlo a los familiars directes escoltéu que cuando yo me en vaya cuando ya no estiga voy que los meos órganos pues puedan aprofitarlo a otras personas que están que están así gracias por acompañarnos y nos esperamos en el próximo programa un saludo ¡Suscríbete al canal! Kamiq, Karo Kikodiak, Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb, Skoda al completo, más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto, chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Horro Import. Frente Dulce Sol. Skoda Horro Import. A patrocinad el magazín diario de Telesafor.